Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo webinar de AT-Sistemas. En esta ocasión vamos a hablar del cloud de Atlassian y de las migraciones al cloud. Tenemos el placer de contar hoy con dos invitados de lujo. Por un lado está Raquel Rodrigo de Atlassian y por otro Francisco García de Evacardi, uno de nuestros clientes que ya ha migrado al cloud de Atlassian. Y bueno, presentaros vosotros si queréis. Claro, gracias Mariano. Bueno, hola a todos y muchas gracias por dedicarnos esta horita de vuestro tiempo. Mi nombre es Raquel, como ha dicho Mariano, y lidero las relaciones con partners como este Sistemas en los mercados de España, Portugal e Israel. Encantada de conoceros a todos. Hola, buenas tardes. Yo soy Francisco García y lidero la parte Digital Factory, plataforma dentro de Macarty Tech Global y nos ocupamos sobre todo de desarrollo de aplicaciones y web para la empresa. Muchísimas gracias. Yo soy Mariano Galán, soy el responsable de la línea de negocio Atlassian en AT-Sistemas. Y bueno, la idea de hoy es un webinar que tendrá como tres grandes partes. Una primera parte en la que Raquel nos va a contar la actualidad del cloud de Atlassian. Una segunda parte donde yo mismo os contaré cómo hacemos las migraciones al cloud de Atlassian desde AT-Sistemas. Y luego finalmente contaremos con el testimonio de Francisco, con su experiencia de migración dentro de Bacardi. Entonces, bueno, habrá una última parte de preguntas donde nos podéis preguntar a cualquiera de los tres lo que deseéis. Y sin más, bueno, os doy paso a Raquel que comience con su parte. ¡Fenomenal! Pues dame unos segundos que comparta pantalla y vamos a ello. Bueno, pues comenzamos. Ya me he presentado, así que podemos saltar esta parte. Y antes de adentrarnos en esa temática cloud que Mariano ha mencionado, me gustaría daros un poco un contexto de lo que es Atlassian a día de hoy. Atlassian hace unas semanas cumplimos 20 años, o sea que ya tiene dos décadas de vida y cuenta con más de 220.000 clientes. En cuanto a empleados ya somos más de 7.000 personas. Y en el último año fiscal Atlassian facturó más de 2 billones de dólares. Esto se traduce pues en estos 200.000 clientes. Aquí veis solo una representación y es para mostraros pues que bueno, Atlassian está presente en diferentes verticales, trabaja con empresas de diferentes tamaños y yo creo que es una representación de la muestra de clientes que tenemos hoy aquí en el webinar. Y el por qué estamos hoy aquí, yo creo que todos lo tenemos claro, ¿no? En 2020 Atlassian anunció lo que llamamos el end of life de server, la discontinuidad de server y a partir de este año 2020 ha habido una serie de hitos que llevan a ese 2024 cuando finalmente se terminará el soporte, ¿no? Entonces a día de hoy nos encontramos aquí, tenemos algo menos de dos años para ese 2024 donde se discontinuará el soporte y por eso hemos organizado este evento, ¿no? Para evaluar cuáles son las opciones, revisar el por qué Atlassian tomó esta decisión. Entonces esta decisión viene ya de antes, de ese 2020 y es un proceso de transformación, de adaptación e innovación, ¿no? Atlassian vio necesario cambiar su estrategia y adaptarse a un entorno cloud que veremos más adelante. Entonces este proceso de transformación ha ido evolucionando a lo largo de los años. Como ya sabéis, la principal solución de Atlassian es Gira Software, pero a lo largo de los años ha ido añadiendo diferentes productos para ir complementando esa misión que tiene Atlassian, que en inglés es unleash the potential of everything, ¿no? Que quiere decir que es dar productos para sacar el máximo partido a cualquier equipo. Y de ahí esa evolución en cuanto a las soluciones que Atlassian ofrece. Y fue en 2018, que es antes de este 2020 que hablábamos del final de la vida de server, cuando se acuña por primera vez el término de plataforma Atlassian. Y el por qué y qué pasó para que se empezara a acuñar este término y se empezara a trabajar en esta plataforma. Bueno, pues es el lanzamiento de nuevos productos, como hemos visto anteriormente en este timeline, adquisición de nuevas empresas, ese cambio de foco en cloud y aspiración a ser una empresa de solo cloud. Y a nivel global teníamos esa explosión del software as a service. Y de ahí ese contexto global. Al final Atlassian no decidió solo ella misma individualmente enfocarse a cloud. Esto viene de una macro tendencia en la que al final es una tendencia de todas las empresas y de todas las industrias, ¿no? De evolucionar a un entorno cloud. Aquí os he traído una cifra. Podemos discutir si será en 2023, si el 70, el 80 o el 60. Pero al final este estudio de Gartner lo que dice es que el 70% de las empresas en 2023 estarán 100% en un entorno cloud, ¿no? Esto muestra esta tendencia global. Entonces, continuando con este término de plataforma y su evolución, es en 2018 cuando he dicho que Atlassian lanza este concepto de plataforma, lanza su primer producto o solución global como es Atlassian Access y a partir de ahí ha ido trabajando hasta día de hoy en esta plataforma transversal, ¿no? Para dar solución a esa interconexión y transformación que Atlassian quiere brindar a sus clientes. Aquí veis una serie de hitos, por supuesto hay muchos más, pero veis el lanzamiento de marcos corporativos como puede ser el SOCI o el IPA, ¿no? Que son marcos que diferentes industrias y verticales necesitan para moverse a un entorno a cloud. En 2019 se lanza la plataforma de desarrolladores que es el Atlassian Forge. Se han ido desarrollando diferentes funcionalidades en torno a la automatización. Se adquirió en 2021 el Chart.io para toda la parte de Analytics, que hablaré más adelante. Y también se ha ido mejorando este estorno cloud, esta plataforma para poder albergar un mayor número de usuarios, ¿no? Y en 2021 se llegó hasta los 20.000. Y continuando por el por qué, por qué Atlassian decide lanzar esta plataforma, por qué decide empezar a interconectar todos esos productos, y al final es para dar solución a un contexto global en el que Atlassian escuchaba de sus clientes y del entorno de que al final nos encontramos ante una evolución constante de los métodos de trabajo, una demanda incremental de seguridad, cada vez hay más competencia, las metodologías ágiles están cada vez más a la orden del día, los usuarios cada vez demandan más, y todo esto a la vez que obviamente las empresas tienen que seguir con su día en día, ¿no? Manteniendo operaciones. Y esta creciente demanda, cambio y la transformación en la que nos encontramos hizo que Atlassian decidiera lanzar esta plataforma, ¿no? Para dar solución a ellos. Y os he traído otra cifra que también me parece interesante hablando de esta transformación, ¿no? Y este estudio lo que dice es que el 70% de los tíos consideran que los departamentos de sus empresas no están preparados para afrontar una gran disrupción, ¿no? Que no serían lo suficientemente ágiles para adaptarse a una gran disrupción. Aquí podemos hablar de, pues, el COVID, cómo ha pasado, cómo vimos que todas las empresas tuvieron que rápidamente cambiar el chip y adaptarse. Puede haber otros temas económicos. Estamos actualmente en un mundo de guerras, pandemias en las que las empresas tienen que ser cada vez más ágiles para poder adaptarnos a estos cambios constantes. ¿Y qué dificulta esta capacidad de adaptación? Pues, primeramente, datos aislados y diferentes equipos que cada uno tiene sus procesos, sus herramientas. Y esto hace que esta interconexión, ¿no? Esta adaptación sea más y más complicada. Y aquí os he traído una representación de lo que es esta plataforma Atlassian. Obviamente está muy simplificada, pero al final, teniendo en cuenta que el objetivo es interconectar todas esas herramientas Atlassian e incluso una capa exterior a herramientas no Atlassian, cómo es la plataforma Atlassian y para qué está aquí, ¿no? Entonces, os voy a dar una pincelada de lo que es y iré de abajo arriba, ¿no? En este gráfico. Como veis, esa parte azul es esa parte común, esa parte de datos e infraestructura que hace que la plataforma sea fiable, sea eficaz y que escale de manera uniforme a todos los productos, ¿no? Aquí todas las mejoras en SLAs, que los productos en cloud cada vez puedan albergar un mayor número de usuarios, sería esta parte la responsable. Luego tenemos esa parte violeta, es la parte de experiencia, ¿no? Y tiene cinco capas. Una parte de colaboración, que es lo que hace, como ya os he dicho, que todos los productos Atlassian funcionen unos con otros y estén conectados. Luego tenemos una parte de conexión, que ya no es solo entre las soluciones Atlassian, pero también con todo ese entorno SaaS creciente que todas vuestras empresas cada vez adquirimos más soluciones, pues para eso, para tener una mejor experiencia y que nuestros equipos trabajen mejor, pues que esa conexión sea cada vez menos ardua, ¿no? Porque al final leía una cifra, creo que era de Slack, que decían que invertimos 30 minutos al día en cambiar de una herramienta y de un programa a otro, ¿no? Pues esto lo que hace es que todo esté interconectado y cada vez sea más fácil esa transición. La parte de análisis y datos que comentaba, muy importante en esta plataforma, porque a día de hoy creo que las herramientas Atlassian, pues todos tenemos nuestros datos, nuestras gráficas, pero al final esta parte lo que intenta es ver todo como un conjunto y poder extraer, pues, gráficas y analíticas de todas las herramientas Atlassian en su conjunto e incluso conectarlo con otras herramientas de datos que podáis tener en vuestras empresas. Ya he mencionado la automatización, súper importante también, pues para intentar automatizar procesos manuales que requieren de tiempo de nuestros equipos y la parte de administración. Estoy segura que tenemos en nuestra audiencia hoy muchos administradores, ¿no? Y es esa consola de administración darle más potencia, ¿no? Para que tengáis un mayor control. Y, bueno, en la parte de arriba, pues, tenemos nuestras soluciones. Aquí están los principales pilares de Atlassian, que a día de hoy son esas, pero puede crecer y siempre tendrá ese marco global de los pilares que os he explicado anteriormente. Y, bueno, a día de hoy creo que los clientes nuevos lo tienen claro, el 90% de los clientes que vienen a Atlassian nuevos ya lo hacen en un entorno cloud, pero lo que estamos hoy aquí es esos clientes como vosotros que están en un entorno on-premise, es qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo, ¿no? Y hoy es por lo que estamos aquí para resolver vuestras preguntas e intentar daros un poquito más de información. He estado hablando de cloud porque es el tema de hoy, pero, bueno, no es la única opción. Hay dos opciones. Obviamente, como ya os he dicho, Atlassian está apostando muchísimo por un entorno a cloud, pero somos conscientes que hay empresas por diferentes motivos, como pueden ser de seguridad, customizaciones, etcétera, que a día de hoy no es posible esa transición a cloud y tenemos nuestra opción de data center, por la que Atlassian sigue invirtiendo. Hay muchísimos clientes que siguen en data center y que lo sepáis que también es una opción, por supuesto. Y queda el cómo hacerlo, ¿no? Al final os he explicado qué es cloud, cómo Atlassian está invirtiendo y al final somos conscientes de que una migración es un proceso intimidante. Surgen muchas dudas, es un proceso a veces más fácil, otras veces menos fácil y Mariano hablará más tarde de ello, pero, bueno, nuestro cóctel de éxito es siempre ir de la mano de Atlassian y de un partner, como el que tenemos hoy aquí en AT Sistemas, que tiene muchísima experiencia en migraciones. Nosotros estamos aquí para lo que necesitéis, pero al final el que va a ir de vuestra mano, el que os va a ayudar con el proceso en el día a día es un partner. Al final ellos son los expertos en nuestras herramientas y en añadir esa capa de valor a vuestros equipos, así que sin duda contad con un partner para este proceso de migración. Y nada, os quería hablar, bueno, traía este entrecomillado de una de nuestras empresas, en este caso es The Real Estate, en el que tras migrar a cloud lo que decían es que para ellos el estar en cloud y el tener como la mejor tecnología se ha convertido en su ventaja competitiva. Entonces esto yo creo que resume lo que es el proceso a cloud, ¿no? Hay un tema que hay que mirar de costes, hay un tema de tecnología, un tema del proceso, pero al final lo que destacan muchos de nuestros clientes es esa mejora en experiencia, incluso en los empleados, que lo veremos luego con el caso de éxito que tenemos hoy para enseñaros. Y mi último mensaje es que no todo es blanco o negro, como ya he dicho, somos conscientes que la migración es un proceso intimidante y que cada solución que tenéis con Atlassian es un mundo. Entonces, ¿qué os planteéis si no podéis migrar todo un entorno híbrido? Aquí os he traído una cifra de que uno de cada cinco clientes están en un entorno híbrido, porque hay departamentos que pueden, hay otros departamentos que de momento no pueden, entonces, eso, que si habéis hecho un assessment y hay ciertas áreas que no pueden hacer esa transición, que quizá un entorno híbrido sea el más adecuado. Y por último, y creo que Mariano va a comenzar su charla por esta parte, es que o consultéis con el partner o echéis un vistazo a la parte de Roadmap, que es pública en nuestra web, porque, como ya he dicho al principio, Atlassian está invirtiendo muchísimo en el entorno cloud y por ello es muy cambiante. Al final, yo llevo un año ya en Atlassian y el cloud que me encontré no tiene nada que ver con el cloud que tenemos ahora. Al final, he tenido reuniones con clientes que hace tres meses no podían y lo que necesitaban en dos meses se ha solucionado. Así que preguntad de vez en cuando al partner o echarle un vistazo, porque cloud va avanzando rápidamente. Y nada más, muchísimas gracias, como he dicho, por vuestro tiempo. Si tenéis cualquier duda, como ya se ha dicho Mariano, no tenemos la cajita de preguntas y respuestas y feliz de contestarlas. Gracias. Muchas gracias, Raquel. Tomo el relevo. A ver si puedo compartir. Ahora. Vale. Entiendo que veis mi pantalla. Bueno, como decías, Raquel, retomando el tema del roadmap, voy a hablar de las últimas novedades que hay en el cloud de Atlassian. Desde nuestro último webinar acerca de Atlassian Cloud, que yo creo que fue a principios del 21, o sea, hará un año y medio y ha habido muchas novedades. De hecho, el cloud de Atlassian va cambiando mes a mes y va mejorando continuamente. En este roadmap podéis filtrar por tipología, por producto, por cuándo será lanzado. Podéis hacer múltiples búsquedas para ver las novedades. Entonces, bueno, yo os voy a compartir las más importantes. La primera es que se ha ampliado el plazo para el fin del soporte del server unos cuantos días. Estaba puesto 2 de febrero del 24, se ha aumentado a 15 de febrero del 24. Por tanto, la última renovación que se puede hacer, si se quiere agotar el plazo de soporte server, es el 15 de febrero del 23. Ahí se puede extender todo lo que haya hasta esa fecha. Y también va a ser el último día para poder comprar apps server. Desde entonces también ha cambiado el tema de la residencia de datos. Antes solo se podía elegir para los planes enterprise. Ya se puede elegir tanto para estándar como para premium y podemos elegir si queremos que los nodos donde residan los datos estén o en Estados Unidos o en Europa. También comentaba antes Raquel, las instancias de Gira Confluence en cloud ya admiten hasta 20.000 usuarios. Y está pensado un futuro próximo que, de hecho, ya se están haciendo algunas pruebas para llegar hasta los 50.000 y que el número de usuarios no sea un limitante. También se acaba de lanzar un nuevo asistente a la migración, un nuevo migrador para Bitbucket. Ya existían el de Gira y el de Confluence. Ahora también hay un migrador que pone más fáciles las migraciones para Bitbucket. También se ha avanzado bastante en todo lo que tiene que ver con la migración de apps, de los complementos, de los addons. No solo en los propios migradores de Gira Confluence que te dicen qué apps, qué complementos están disponibles en cloud o cuáles están en cloud pero con funcionalidades distintas y cuáles no lo están, sino que hay ciertos fabricantes de los addons principales que han sacado sus propios migradores. También se han incorporado complementos gratuitos hasta 10 usuarios. Entonces, bueno, esto es bastante útil también para las licencias free de 10 usuarios o para licencias o instancias en pruebas que no hace falta adquirir apps si esas pruebas se hacen en instancias de menos de 10 usuarios. Y también continuamente se están adhiriendo la plataforma Atlassian a nuevas normativas y temas de seguridad y compliance. He puesto un ejemplo simplemente de esta normativa para el sector financiero europeo pero continuamente lo podéis ver en ese roadmap. Se están cumpliendo distintas normativas tanto a nivel local de país como a nivel regional más de continente. Y mejoras continuas evidentemente en funcionalidades de los productos. Esas son constantes y las podéis ver. Para mí una de las más relevantes en los últimos tiempos ha sido la incorporación de la base de conocimiento dentro de Gira Service Management de forma nativa. Con lo cual ya no haría falta adquirir Confluence si únicamente se quería utilizar en ese sentido como base de conocimiento para Gira Service Management ya que este lo va a tener, lo tiene ya incorporado de forma nativa y como funcionalidad propia del producto. Y ya entrando un poquito en el cómo hacemos esas migraciones que comentaba Raquel de la mano de Atlassian. Bueno, pues nosotros lo que proponemos y lo que hacemos es un primer estudio, un estudio inicial en el que vemos la instancia o las instancias que tenéis de los productos, qué configuraciones tenéis de flujos de trabajo, campos personalizados, los informes, todo lo que tiene que ver con las apps o los complementos que tenéis instalados, si hay desarrollos a medida, si tenéis integraciones con otros sistemas, si hay scripting, requisitos que tengáis de almacenamiento, de seguridad, temas de compliance como hablábamos, la residencia de datos, bueno, todos los factores que sean específicos de vuestra instancia. Y con eso, bueno, pues os planteamos las distintas alternativas, los distintos escenarios, tanto de licenciamiento como del proyecto de migración necesario y, bueno, os hacemos una recomendación de cuál vemos nosotros que es la mejor alternativa para vosotros, aunque finalmente, evidentemente, la decisión la tomáis los clientes. Entonces, bueno, básicamente hay 3 grandes opciones. Una sería migrar a cloud en cualquiera de los planes en función de los requisitos. Aplicará más una estándar premium o enterprise. Renovar server si todavía no quiere migrar a cloud o no es posible. Esta opción cada vez va teniendo menos sentido porque se acerca más ese 15 de febrero del 24 y habría que acometer las migraciones como mucho en el último semestre del 23. Y la última opción sería, bueno, pues migrar a datacenter, que es la opción on-premise que Atlassian mantiene y mantendrá. Eso se puede hacer en single node, cuya migración es casi inmediata, es un cambio de licenciamiento, pero ya que migras a datacenter, nuestra recomendación es que aproveches las capacidades de alta disponibilidad y lo pongas en un entorno clasterizado con alta disponibilidad. Lo que nos atañe a este webinar, que es la migración a cloud, si finalmente decidimos ir a cloud, pues ya haremos un plan de migración detallado, un estudio pormenorizado para ver exactamente, bueno, pues las fechas, los recursos necesarios, las tareas a llevar a cabo, toda la preparación previa a la migración, la configuración de la instancia o instancias, temas de la organización, el dominio, si hace falta conectar con un directorio de usuarios externos, si queremos tener single sign on, preparar todos los roles implicados tanto por nuestra parte como por la parte de Atlassian si es necesario y por la parte del cliente, actualización de versión de server que a veces es necesaria, una serie de pasos que hay en las guías de Atlassian para preparación tanto para Jira como para Confluence, cuando tengamos ya la instalación de las apps, cuando lo tengamos ya preparado, hacemos una prueba de migración para hacer una validación, hacer ajustes manuales que siempre son necesarios y reajustar el plan inicial de cara a la migración real que cuando tengamos prevista hacerla, que veremos que hay básicamente dos estrategias. La duración de la migración y el cómo hacerla viene también determinada por la complejidad, nosotros para medir la complejidad utilizamos una serie de indicadores, el primero y lo más importante son qué complementos, qué apps hay instalados en la instancia, si en la instancia server, ver primero si existen o no en el cloud o si existen pero tienen menos funcionalidades o las funcionalidades son diferentes y si existen en cloud, si tienen migración automática o hay que hacer esa migración de manera manual. También influye bastante el tamaño de la instancia en cuanto a número de proyectos, número de incidencias, espacios de Confluence, adjuntos, flujos de trabajo, etcétera, etcétera. Toda la parte que tiene que ver más con la configuración. Influye también si vamos a migrar en una instancia nueva o es una instancia cloud ya existente con contenido. Si antes de migrar contamos con distintas instancias server o data center y por tanto hay que hacer un merge, una fusión de instancias antes de migrar a esa instancia cloud. Si tenemos Gira y Confluence Server en versiones muy antiguas, pues es necesario hacer un upgrade. Hay un mínimo de versión, si en la 7.6 de Gira Software me parece y la 3, no sé si es la 3.9 de Gira Server, pero bueno, está en la documentación. Si tenéis versiones muy antiguas es necesario actualizar y en función de esa antigüedad pues hay que dar más pasos o menos o la actualización es más complicada o menos complicada. También hay que tener en cuenta hay que determinar qué porcentaje de la migración lo cubren los asistentes, ya que no siempre cumplen el 100%. Entonces en función de la complejidad de la instancia pues te cubrirá más o menos y hay que tenerlo en cuenta porque el resto es un trabajo manual que siempre tiene un peso importante en las migraciones, sobre todo en las migraciones más complejas. También hay que tener en cuenta que puede ser necesario hacer nuevos desarrollos a medida. Puede ser necesario rehacer scripting, puede ser necesario rehacer apps que se hayan hecho a medida o incluso integraciones con otros sistemas. Incluso puede que tengamos que renunciar a algo porque a lo mejor hay personalizaciones que no son migrables, algunos scripts muy especiales de Groovy o inyección de javascript o CSS que tengamos en esta instancia on-premise. Entonces en función de esa complejidad nosotros clasificamos las migraciones en cuatro categorías, sencilla, media, media, compleja, muy compleja. La más sencilla pues tardamos menos de un mes en llevarla a cabo. La media entre 1 y 3, compleja entre 3 y 6 meses y ya si es muy compleja puede llevarnos más de 6 meses. Entonces bueno, una muy sencilla sería aquella instancia que no tiene complementos o tiene muy poquitos y además permite migración automática, tiene un tamaño pequeño en cuanto a proyectos, tickets, espacios, adjuntos como comentábamos antes y estamos hablando de distancias de decenas de usuarios. La instancia es nueva, las versiones están actualizadas, no hay desarrollos a medida y no hay apenas trabajo manual que realizar. Y la muy compleja pues sería irnos al otro extremo, ¿no? Una instancia con muchísimas apps, además que necesitan migración manual, el tamaño de configuración es muy grande, estamos hablando de distancias de miles de usuarios. La instancia puede ser nueva pero también puede ser que haya que migrar a un existente, que sea necesario hacer merge de varias distancias, que las versiones en server sean muy, muy antiguas. Entonces, hay que hacer varios pasos para llevarlas a las últimas versiones, que haya desarrollos a medida, script e integraciones. Entonces, eso implicará pues un alto volumen de trabajo manual y por eso nos vamos a más de 6 meses. Y luego, bueno, entre medias pues tenemos todos los grados intermedios de todos esos indicadores que hemos estado, que hemos estado viendo y nosotros en ese assessment inicial pues determinamos a cuál de estas 4 categorías corresponde y luego al desarrollar el plan de migración detallado pues ya especificamos qué tareas concretas hay que hacer y ya la duración exacta que va a tener la migración y el plan de migración con fechas y recursos concretos, ¿vale? En cuanto a estrategias de migración, hay 2 grandes estrategias, como podéis imaginar. Una primera que sería una estrategia de Big Bang, que está más orientada a equipos pequeños y que estén muy involucrados en el proceso de migración. Esto permite poder empezar a utilizar la nueva plataforma desde el minuto cero y dejando la otra como vacante consulta o incluso ya no utilizándola. Esto implica una formación previa ya que Cloud pues tiene ciertas funcionalidades que no están de la misma forma y la usabilidad para mí ha mejorado, pero hay ciertas funcionalidades que están en sitios diferentes de las pantallas. Bueno, necesitas una adaptación y un proceso de formación previa y acompañamiento. Y la siguiente estrategia es una estrategia pues más progresiva. Migrar o bien por equipos o bien por tipos de proyecto, por departamento. Bueno, eso en función de la tipología de distancia y la forma de trabajar pues se podrá ver cuál es la mejor forma, la forma más óptima de partir de esa migración y hacerlo de forma gradual. Lo bueno de eso es que se puede ir utilizando la nueva instancia sin interferir con el resto, se puede usar el feedback de lo que vas migrando para mejorar el resto, no habrá parada de servicio y en general pues tiene menos dificultades el proceso. Luego por otro lado tenemos pues gracias a nuestra experiencia de migración que llevamos ya pues más de año y medio realizándolas una serie de consejos y buenas prácticas, aparte de seleccionar la estrategia de migración correcta que comentábamos antes, es hacer migraciones de prueba, al menos una, pero nosotros recomendamos hacer varias, siempre haciendo partícipe al cliente para hacer validaciones y eso nos va a permitir medir tiempos, detectar problemas y refinando al final lo que va a ser la migración en producción. También como comentaba antes Raquel, tenemos colaboración estrecha con Atlassian ya que cuando hay algún tipo de problema o incluso hay momentos en los que necesitamos su ayuda para determinados trabajos en batch o importaciones, bueno pues Atlassian dispone de un equipo especializado para migraciones, un equipo de soporte especializado que incluso trabaja fin de semana para cuando no se puede hacer una parada y hay que hacer la migración en fin de semana y nos ayudan siempre con todos los clientes. Además se han unido los fabricantes de apps más importantes y también tienen sus propios equipos de migración, de soporte de migración y también en algún caso los hemos tenido que tirar de ellos. Entonces bueno, hay que trabajar de forma conjunta con los fabricantes y con el cliente para que tenga éxito la migración. Y luego esto va orientado más a las migraciones más complejas, al final siempre se gana algo y siempre se pierde algo, es decir que hay diferencias en el cloud con respecto a la on-premise. Hay ciertas funcionalidades que están en un sitio y en el otro no, hay ciertas funcionalidades que no son las mismas, hay addons que existían en on-premise que en cloud no existen pero existe uno que te da una funcionalidad parecida o combinando ese addon con algo de configuración y cambiando un poco el proceso de hacer ciertas cosas lo conseguimos. Entonces bueno, hay pros en un sitio y contras y al revés. Entonces bueno, hay que tener también eso en cuenta que no es exactamente el mismo entorno en los dos sistemas. Y luego también, bueno, que la migración a cloud es un momento idóneo para limpiar y optimizar. Es, bueno, como hablaba ayer con Raquel, es el símil de una mudanza, ¿no? Y aprovechas, haces mudanza y aprovechas pues para tirar todo aquello que no has usado y que no vas a utilizar. Entonces bueno, pues todos esos proyectos, flujos de trabajo, campos personalizados que están repetidos varias veces, los esquemas de permisos y de proyectos, etcétera, bueno, pues se aprovecha para solo migrar aquello que realmente es útil y aprovechar para optimizar la configuración de la nueva instancia y que el mantenimiento futuro pues sea más sencillo. Y luego una cosa muy importante es contar con esponsores en el cliente que nos ayuden a empujar todo este proceso y que la adaptación al cambio pues sea lo más sencilla, ya que, bueno, pues eso no deja de ser un proceso de cambio y necesitamos que esto esté esponsorizado por roles adecuados dentro de la administración del cliente. Y ya para terminar, una serie de recursos que Atlassian ofrece para las migraciones. Por un lado, una serie de descuentos y ventajas por migrar a cloud. También el mantenimiento pendiente de server que quedase, también Atlassian lo devuelves y quedan más de seis meses. Existen licencias de prueba para las migraciones con el mismo número de usuarios que se tengan en server y con la duración hasta que expire la licencia server. Aunque ahora hay una promoción que si pides esas licencias de migración trial antes del 15 de agosto, tienen duración de un año independientemente de cuando venza el mantenimiento del server que tengáis. También dual licensing, que es lo contrario. Si se adquiere una licencia cloud y tienes server, automáticamente se te extiende un año ese mantenimiento server. Entonces, bueno, pues puedes jugar con ambas para hacer de manera más óptima la migración. También igual que en server y que en data center hay descuentos para organizaciones educacionales y sin ánimo de lucro del 50-75% respectivamente. Y, bueno, el soporte especializado que os comentaba antes para migraciones, que tenemos los solution partners, que incluso están disponibles los fines de semana. Los migradores que comentábamos antes. Y, bueno, luego una web donde dentro de la página de Atlassian, dentro de la web de Atlassian, hay un apartado que es atlassian.com barra trust, donde se puede consultar toda la información relativa a seguridad, compliance, normativa, residencia de datos, temas legales, todo lo que tenga que ver con todo ello, se puede consultar ahí o preguntarnos a nosotros los partners, evidentemente. Y, por mi parte, ya he terminado. Estos son los clientes de AT sistemas que actualmente están ya en cloud. Es aproximadamente un 40% del total de clientes. Entonces, bueno, vamos migrando a muy buen ritmo, aunque hay bastantes todavía que, bueno, que lo han dejado para el año 2023. Así que, por mi parte, ya he terminado. Y podemos pasar a la última, que sería la parte en la que Francisco García, de Bacardi, nos va a contar un poquito su experiencia. Ahí está Francisco. Muy buenas, Francisco. ¿Qué tal? Buenas. Pues nada, si quieres, coméntanos un poquito qué hacéis en tu departamento, qué trabajáis, un poquillo el contexto de la migración. Os doy un poquito de contexto. Nosotros estamos dentro del departamento de IT, ¿vale? Y entramos en 2018, ¿vale? Antes de esto, pues sí había alguna app o web o mobile app o lo que fuera. Todo se externalizaba, ¿no? Entonces, bueno, pues la empresa decidía hacer una appuesta por lo digital y montan dentro de TEC, pues este departamento especializado en tema digital, ¿no? Desarrollo. Empezamos siendo tres o cuatro, ahora somos entre developers y tal, equipos. Pues quizás hay unos 150 personas trabajando en el desarrollo de aplicaciones. Y, bueno, esto, un poco partimos de esa base, ¿no? Damos soporte a marketing, a recursos humanos, comercial. Es decir, que desarrollamos para diferentes tipos de stakeholders o de personas, ¿no? Como llamamos. Y, bueno, un poco es esto. Lo que hacemos a nivel global, estamos en 70 países, más o menos. Y, bueno, que estamos sobre todo aquí en Barcelona, donde tenemos gran parte de Digital Factory, ¿vale? Y, bueno, más o menos, eso es la idea. No sé si me he dejado algo de lado. Muy bien, está perfecto. Y cuéntanos un poco el por qué decidisteis emigrar, en qué momento tomaste una decisión y dónde venía. Nosotros, como comentaba, en 2018 montamos una instancia de server, muy pequeñita, porque como, si, éramos cuatro, ¿no? Y empezamos a añadir proyectos y demás. Y, al cabo, no fuimos al cloud porque habían ciertas cosas que nuestros Scrum Masters no tenían y les gustaban en la versión server y en ciertos plugins. Entonces, nos fuimos por la server, ¿no? En aquel momento. Y, bueno, la cosa empieza a crecer, ¿no? No solo ya desde Digital Factory, sino todo el departamento tech para cualquier proyecto empieza ya a usar Atlassian, Gira y Confluence. Y la cosa es que el monstruo empieza a crecer y ya nos cuesta más mantener, ¿no? Digamos, ahora tenemos equipo, el equipo que lo mantiene es un equipo de devos, entonces no eran expertos tampoco. Y ya en el último momento, ¿no? Cuando ya no llevábamos como un mes inactualizado o dos, recuerdo bien, sale un exploit de estos, ¿no? Un tema de seguridad, una vulnerabilidad. Justo en agosto, fue el recuerdo el año pasado, en agosto, y estábamos mitad de vacaciones y nos entraron a una de las máquinas que no estaba actualizada. Y, nada, pues estuvimos como prácticamente tres días sin Gira. Bueno, al final lo que fue un poco ya como la gota que colmó el vaso y ya vimos que lo que tenía más sentido ya era dar el paso. Hablamos con otros sistemas. Vimos que los plugins que necesitamos ya estaban disponibles en el cloud o tenían un sustituto factible, ¿no? Y, bueno, pues tomamos la decisión. Vale. Fenomenal. Y en ese proceso de migración, ¿qué es lo que calificarías de como más complicado o cuáles fueron los retos más importantes a los que os enfrentaste? Bueno, teníamos cosillas, sobre todo, bueno, el tema de plugins, ¿no? Que os comentábamos, había ciertos plugins que aún no estaban en el cloud y que eran muy específicos, ¿no? Porque hay algunos proyectos que tienen configuraciones muy bestias, ¿no? Y, por otro lado, a nivel técnico, bueno, esto se solventó con la consultoría, ¿no? De sistemas, miramos, pues, qué plugins se podían sustituirlo y los encontramos, ¿vale? Y después el tema más técnico fue un poco el single sign-on. Nosotros usamos toda la suite, los developers, arquitectos, etcétera, que entran en la suite fanlashen, usan también, pues, para otros tools, ¿no? Pues, Jenkins, otro tipo de tools que tenemos. Entonces, tenemos single sign-on por ahí. Y esto, pues, había un pequeño cambio de paradigma, digamos, porque tuvimos que pasar a usar el, usamos el single sign-on que teníamos, ¿vale? Pero cambiando un poco el paradigma hacia integrado con el Atlassian ID. Bueno, entonces, pues... ¿Al final habéis tenido que renunciar a algún tipo de funcionalidad o de add-on que antes utilizabais o al final lo habéis podido resolver con configuración o de otra forma? Realmente, lo único que sí que hemos tenido que renunciar es que las cuentas externas, donde trabajamos muchos de los consultores, son externos, tienen cuenta de su empresa, ¿no? Nosotros les dábamos cuenta dentro de nuestro single sign-on. Estos ahora se conectan vía Atlassian ID y la gente que es de empresa, pues, se conecta vía nuestro single sign-on. Es el único punto que no hemos podido emigrar. ¿Y qué tal reaccionaron los empleados? Pues, la verdad que mucho mejor de lo que esperábamos. Porque, bueno, había gente que lo estaba pidiendo. De hecho, había gente que decía, oh, porque quiero integrarme con tal otro proveedor o quiero una integración con Slack, con Teams. Y esto para nosotros era más complicado a nivel de mantenimiento, ¿no? Pues, que habría que abrir puertos. El single sign-on tampoco era fácil integrarlo con las APIs, el OAuth. Y esto, bueno, pues, ahora está mucho más simplificado. Y, bueno, luego a nivel de funcionalidad sí que ha habido cosas que se han perdido, pero hemos ganado muchas otras. Entonces, en definitiva, a los usuarios, te diría que no ha habido ninguna queja. Al contrario, ha sido todo para mejor. Qué bien. ¿Habéis tenido que hacer formación o ni siquiera ha sido necesaria? No, lo que hicimos al principio, nosotros tenemos, como trabajamos, sobre todo damos libertad a los productores y a los project managers a gestionarse dentro de sus espacios, ¿no? Lo que sí hicimos antes de emigrar, ¿no? Fue, pues, comentarles, ¿no? Comentarles el... Es decir, lo que hicimos fue ya meterlos en el proyecto desde el primer momento. Entonces, ya les dimos los entornos de prueba, les dimos... Creamos luego un... Bueno, estuvimos migrando... Migramos primero una instancia de prueba, ¿no? Creamos una instancia de test de migración y les dimos acceso a todos ellos, unos 20, 30 usuarios, ¿no? Que son los que tienen más permisos sobre la plataforma. Les creamos una página de conference y ahí fuimos resolviendo... Fue como una especie de canal de comunicación de dudas y de resolución de posibles incidencias que pudieran haber. Entonces, pues, estaba por un lado el consultor de Antisistemas resolviendo dudas y posibles fallos en la migración. Y por otro lado, pues, estos power users que yo les llamo, ¿no? Pues, con más... Pues, haciendo preguntas o comentarios. O me falta tal permiso. Este dato, ¿cómo lo obtengo? ¿Cómo tengo este report? ¿Lo veis? Sí, 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 sí. Entonces, bueno, pues, la verdad que fue bastante... Fue un acierto el meter a los usuarios desde el inicio. Y con la complejidad agregada que tenéis mil usuarios, que no es una instancia pequeñita. O sea, que hay muchos. Sí, sí, sí. Sí, sí, mil usuarios y 150 proyectos, más o menos. Tenemos Confluence y Gira. Y tres años de proyectos. O sea, mucho... ¿Y la migración cuánto duró al final? Duró, creo que 24 horas, más o menos. Sí, pero el proceso... Bueno, el proceso, eso fue un fin de semana, luego os cuento un poco. Sí, el proyecto como tal fueron dos meses, más o menos. Ah, vale. Bueno. Desde que empezamos creando las instancias de prueba y decidiendo, viendo qué hacíamos, con los plugins, hasta el final fueron dos meses. Muy bien. Y una de las cosas que se quejan nuestros clientes o pegas es el tema del coste de licencias. Porque, obviamente, las licencias cloud son más costosas que las que estaban pagando en server. Entre otras cosas, porque las servers se pagan el 50%, que es el mantenimiento. Ya. En cuanto a costes, vosotros, ¿cómo lo vivisteis o cómo lo visteis esta parte? Bueno, a ver, nosotros había un porcentaje más elevado el coste de la licencia, pero ya hicimos un pequeño cálculo del equipo que tenemos y las horas que estaban manteniendo junto con las incidencias que teníamos en los servidores, actualizaciones, mantener el clúster que iba creciendo cada vez más, reíndices y demás. Entonces, calculamos y fue bastante claro. Nos salía, de hecho, más ventajoso el pasarlos a cloud por coste de cloud. Me refiero a coste de servidor, bases de datos, de infraestructura, backups, disaster recovery, etc., más coste del equipo y las horas que estaban resolviendo todas las incidencias que habían, unas pocas a la semana. Y eso, ¿no? Haciendo las cuentas después de siete meses que estamos, seis, siete meses, no, la verdad que hemos bajado el coste de infraestructura y de equipo también. O sea que, bueno, en definitiva, ha sido positivo. Yo creo que ha sido un ahorro en nuestro caso. Sí, está bien oírlo de voz de cliente, ¿no? Que al final es verdad que el cálculo es distinto porque hay muchas variables que cambian de un entorno a otro. Pero bueno, está bien siempre oír de parte del cliente que efectivamente sale en positivo. Sí, claro. Cada uno tiene que hacer sus números. Claro, claro. Obviamente cada... Los nuestros fueron rápidos, sí. Cada cliente es un mundo. Y lo último, si puedes compartir un último consejo de este proceso con los asistentes, ¿qué compartirías? Bueno, uno de ellos, ya lo he comentado, que era implicar a los usuarios, porque ya los tienes identificados, los que siempre te dan más problemillas, ¿no? Oye, ¿quiero hacer justo esto aquí o que me añades este campo en concreto? Es implicarlos desde el principio. Y el otro es... También es algo positivo, lo comentaba ahora Mariano, ¿no? Que es, si tienes la posibilidad, hacer una instancia de prueba primero. Probar que todo funciona antes de dar el paso, ¿no? Y mover a los usuarios a la infraestructura final. Fenomenal. Pues muchísimas gracias. Gracias, Francisco y Raquel. Palo de la infraestructura final. Fenomenal. tips. Gracias por ver el video.